Hola amigo que tal, te habla Oscar J. Cordero y te quiero invitar a que te suscribas al canal, toca la campanita, regalame un like, si no hay mucho pedido, comparte el video, nosotros comenzamos así. Gracias. Like, ver como, mira lo que está pasando acá, que tristeza en lo que hemos caído, ojalá los gobiernos, los dos que están comandando el país, sean tan conscientes de todo esto, esto no es una crisis, esto no es ya de un lado que fue si unos, los viejos o los nuevos, esto es todo el mundo, los que están ahora comandando el país. Mira, si trabajan en conjunto, dentro de Venezuela deberían hacerlo, mira, para mejorar la economía, para poder nosotros tener recursos y poder tener comida, alimentos, servicios, lo básico, lo que la gente busca, lo básico. Y que no pase esto acá, como en la convención de Bitcoin, donde estoy, donde la gente tira los billetes, si ves, los bolívares. Yo al contrario no los voy a tirar a la basura, soy venezolano antes que nada, y me duele, me duele, me duele ver esto, lo que está pasando acá.